En una Durango negra con placas de la frontera Voy a cantar un corrido que le compuse a una güera Tiene unos pechos muy lindos y un cuerpazo de novela Tiene una casa en Morelos, en Huastefec pa' recrearse Tiene un yate en Acapulco pa' cuando quiera pasearse Y ver los atardeceres cuando el sol ya va a ocultarse Una joyería en Chicago es propiedad de esta dama Y un hotelito en Las Vegas tiene un dealer en Santana También dice de Guerrero, cien por ciento calentana Trabajo con los más grandes Su marido fue uno de ellos, pero murió calcinado En un accidente aéreo, traiba coca de Colombia Su avión chocó en unos cerros La de la Durango negra Su corrido aquí se acaba Es una mujer muy rica Bonita y también muy brava Es una estrella muy alta No cualquiera va a tocarla No cualquiera va a tocarla No cualquiera va a tocarla Gracias.